No sé por qué me está ocurriendo esto. No sé si mi vida llegará a su fin hoy. Pero una cosa sé. El Señor es fiel y no me abandonó. Lo siento que sea injusticia. Dios jamás me voltearía contra ti. Estoy en este mundo justamente por esto. Para vivir, luchar y, si es preciso, morir por tus propósitos. ¡Oh, sí! No te preocupes por mí, Tobías. Voy a mantener mi fe. La mantendré a su fin. ¡No! Soldados, hagan que la segunda ofrenda se calle. Veo intranquilidad en tu rostro, Marek. Este monstruo hebreo, Khaleesi. Él... No lo sé. No sé. ¿Qué te parece ese monstruo? ¿Sería un buen luchador? La pregunta es saber si existe un luchador capaz de enfrentar esa fuerza descomunal. ¡Pueblo de Jericó! ¡Mi pueblo! ¡Cállate su boca! El rey va a hablar. Su rey tiene una idea mejor para castigar a este ser monstruoso. ¡Vale! 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 ¡No eres mi rey! ¡Estos no son mis dioses! ¡Vale! Deberías agradecerme, bestia. Porque por lo menos por hoy serás perdonado. ¡Vale! Cálmense. Cálmense. Y óiganme. El hebreo va a recibir un castigo mucho peor que el puñal certero de Merodak. Fue tan impertinente que merece una muerte dolorosa, una agonía más lenta. Confíen en su rey. Ese hebreo va a sufrir tanto que va a soñar con la muerte. ¡Sí! Pero nuestros dioses ya no pasarán ni un día más sin la sangre de un hebreo. Otro enemigo será sacrificado como fue previsto. Merodak. Señor, te suplico. Dame fortaleza. Ayúdame para poder enfrentar este momento. ¡Oh, poderoso Baal! Príncipe de los dioses. Caballero de las nubes. Que la sangre de este hebreo pueda aplacar tu hambre. Y que pueble el sueño de nuestros enemigos. De miedo y terror. ¡Fante Jerico! Samara estuvo aquí. Dijo que está muy preocupada por Kemuel. No se conforma con la desaparición de Tobías y de su papá. Hace tan poco tiempo que su otro hermano murió. De cualquier manera, me parece muy extraño que haya venido a hablar conmigo. ¿Extraño por qué? Las personas siempre vienen buscando consuelo, palabras de apoyo. Sí, claro. Pero en este caso... Samara parecía más preocupada en saber cosas sobre Aruna que sobre su propia familia. Pero mamá, Aruna es como si también fuera de la familia. Sí. Sí, Kemuel nunca hizo distinción entre las dos. Leía. Es evidente para quien quiera verlo la diferencia que hace entre ellas. Pero mamá, ¿qué es lo que Samara quería saber sobre Aruna? ¿De dónde viene? ¿Quién era su familia? Qué extraño. ¿Por qué ese tema ahora? Creo que sé, papá. Samara ama a Josué. Tiene esperanza de que un día sea su mujer. Lo que sucede es que ella teme que él escoja a Aruna, a quien también le agrada. Hijo, ¿cómo sabes tanto sobre el sentimiento de esas mujeres? ¿Alguien te contó alguna cosa? No temas, papá. No estoy hablando de una confidencia ni traicionando la confianza de nadie. Es apenas lo que veo con mis propios ojos. Es claro que Samara tiene celos de Aruna. Tal vez no esté del todo equivocada. ¿Crees que Josué tenga algún interés en Aruna? No hay cómo saberlo, mamá. Pero ambas son jóvenes, bellas y de la misma tribu. No habría ningún problema si quisiera casarse con alguna de ellas. Claro que no. Aunque no haya nacido en la tribu de Efraín, fue aceptada en el seno de la familia. Siendo de la misma tribu de Josué, no habría ningún impedimento. ¿Y será que a Josué le gusta alguna de ellas? Ahí ya estamos entrando en un asunto que no nos incumbe. Vámonos, Phineas. Vámonos. Tenemos que regresar al tabernáculo. A cambiar los panes y ver las ofrendas del pueblo. Claro. Shalom. 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 Shalom, hijo mío. Ninguna señal de Kemuel. Nada, mi amigo. Pero tengo fe en que lo encontraremos. Solo faltaba que él también se lo llevaran los cananeos. Espero que no. Salmón, yo... quería compartir un asunto contigo, un poco delicado. Algo que debe quedar entre nosotros, ¿está bien? Claro. Dime, Sequeo. Durante el ataque, cuando Tobías y Uzi fueron capturados, sucedió una cosa extraña. Tuve la impresión de que Akan no estaba luchando en verdad. No lo sé. La actitud de él era extraña. Después me vino a buscar y me amenazó. Dijo que si comentaba alguna cosa sobre su comportamiento durante la batalla, me las vería con él. Pero, ¿qué viste exactamente? Nada concreto. Solo eso, la forma como se comportó. Parecía estar ahí... No sé, haciéndose tonto. No estaba luchando de verdad. Y había un cananeo que daba la impresión de estar hablando con él. Salmón, ¿crees que Akan tenga algo que ver con nuestros enemigos? ¿Que puede estar traicionándonos? Lo que me estás diciendo es muy grave. No podemos acusar a nadie sin pruebas. Pero sin duda, tenemos que estar atentos. Los caballos están listos. Es mejor regresar a buscar a Kemuel antes de que obscurezca. Estupendo, vamos. Después hablamos mejor de lo que me contaste. Claro, cuando quieras. ¿Alguna cosa que debas saber, Saqueo? Nada. Cosas mías. ¡Vamos! ¿Qué están esperando? Mejor irnos antes de que oscurezca. ¡Que la sangre revoltosa de este hebreo pueda aplacar la sed de Baal! ¡Que este sacrificio destruya el espíritu de todos aquellos que nos desafían! ¡Salve, Baal! ¡Salve, Dios toro! ¿Eres tú? Yo ya estoy muerto. Tengo que enfrentar todas mis culpas. Mis fallas del pasado. Eres tú, ¿verdad? Cierra los ojos. Quédate quieto. Descansa. Descansa. Perdonar al monstruo, Greo, fue una buena decisión. ¿Por qué crees eso, reina de las serpientes? Tanto coraje debe dejar la sangre con un sabor espantoso. ¿Me das una limosna? Disculpa. No tengo ninguna moneda conmigo. Cambio la moneda por un beso. ¿Qué pasó? Mejor no ser muy obvio. Dios, pueden reconocerme. Dios de las plagas, de la muerte y de la pestilencia, esparce oscuridad y dolor. No estamos nada bien, Raab. Nos estamos muriendo de hambre. No te preocupes, hermanito. Los voy a ayudar. Es muy arriesgado aquí. Adiós, Raab. Ve con Dios, hermano mío. ¿Quién era ese muchacho? ¿La quería contigo? Limosna. Otro hambriento en esta ciudad miserable. Ojalá la voz, por tu propio bien. ¡Que uno muera para que todos vivan! 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 ¡Oh, grande Baal! ¡Guía esta lámina hasta el corazón de todos los hebreos! ¡Que la muerte de este hebreo... ¡mate a todo su pueblo! ¡No, Sina! Él, el león, Dios Altísimo, pueden matar mi cuerpo, pero dentro de mí hay paz, porque sé que mi alma estará contigo. ¡No! ¡No! Sujeten a ese monstruo hebreo, tiene que ver lo que le sucede a nuestros enemigos. Si Noobhan no hubiera muerto, podría jurar que estaba a tu lado. Tienes razón, Tibar, también veo a mi hermanito en todo un niño que se me acerca, pero desgraciadamente Noobhan no está entre nosotros, y fueron ustedes los que lo hicieron. Llegó tu hora hebreo, y la de todo tu pueblo no va a tardar. No estás luchando contra los hebreos solamente, estás luchando contra el dios de Israel. En breve te va a mostrar que su dios de palo, de piedra y de metal no vale nada. ¡No! ¡No! Oh gran Dios, que nos protege a todos, el Ajibor, Dios fuerte. Danos fuerza y capacidad para enfrentar a nuestros enemigos Digo y repito Hiciste muy mal en dejar a Aruna irse sola Debiste haber ido con ella Por favor, mamá, dijo que iba a cuidar a los animales ¿Por qué tendría que ir con ella? ¿Para ensuciarme? ¿Cómo estás segura de que fue a cuidar a los animales? Porque es Aruna, Aruna, mamá Siempre es correcta con sus tareas Siempre fue muy idiota esa tonta No tienes por qué desconfiar Pero tú sí ¿Desde cuándo confías tanto en Aruna? Pero mamá Nunca confié en ella Nunca me estás entendiendo Vamos, voy contigo a buscarla A ver en dónde está No soporto estar dentro de esta tienda sin ninguna noticia ¡Vamos! No entiendo por qué esa desconfianza ¿Qué le vamos a decir a Aruna cuando nos topemos de frente con ella? ¡Va a desconfiar! ¡Nada de eso! Lo que no puede suceder es que creas en todo lo que Aruna dice ¡Sinceramente, Samara! ¿Qué pasa, mamá? ¡Kemuel! ¡Kemuel! ¡Papá! ¡Kemuel! ¡Papá! ¡Habla conmigo, Kemuel! ¡Kemuel! ¡Rápido, ve a llamar a Darda! ¡Ahora, Samara! ¡Kemuel! ¡Kemuel! Ya te dije, Aksa Tengo otra cosa que hacer No voy a poder verte en la noche Solo si fuera mucho más tarde Sabes muy bien que no puedo salir tarde Mi papá no me deja Lo siento, no puedo hacer nada ¿Qué es tan importante que no puedes salir conmigo? Ah, pero qué manía de querer saber todo ¿Sabes que eres muy chismosa? Y no me gusta eso No me gusta ¿Qué es tan importante que no puedes salir conmigo? ¡Kemuel! 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 Bailen, mujeres Bailen y muestren toda su belleza En honor a Jericó Hoy matamos a un enemigo Pero pronto Todos ellos probarán el beso de la muerte ¡Bá! Tobías, mientras hay vida, hay esperanza Lograste lo imposible Desde que estoy aquí para la diversión del rey Nunca vi a Marek perdonar a nadie de esa forma No morir frente a esos bárbaros ya fue una gran victoria, mi amigo No viste lo que yo vi, Soma Te equivocas, Tobías Perdí decenas de compañeros asesinados justo frente a mis ojos Es una pesadilla que parece no tener fin Pero si nos sentimos culpables por todo lo malo que le sucede a los demás Pronto cargaremos el peso del mundo en la espalda Así me siento El mundo entero en la espalda Un sufrimiento aún más grande que este mundo Entonces toma eso que sientes y mételo en tus poños y vas a doblar tu fuerza ¿Qué sucedió en la calle? Mientras te escoltaban No se habla de otra cosa en las mazmorras ¿Qué sentiste cuando enfrentaste y venciste a tantos soldados al mismo tiempo? ¡Furia, Soma! ¡Furia! 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 Como me lo explicaste, mi fuerza se multiplicó! Reventé las cuerdas y derrumbe al que se puso frente a mí como si fueran muñecos de barro Si no hubieran sido tantos, hubiera logrado huir Recuerda eso, Tobías Cultiva tu poder con mucho cuidado, con mucha atención Es la llave para que sobrevivas, Angérico Solo que no puede entender por qué me perdonaron ¿Cuáles son los planes del rey sanguinario para mí? No lo sé Es difícil entender cómo funciona la cabeza de los cananeos Pero debes mantener tu fe como tu amigo la mantuvo Yo mantendré la mía A pesar de la muerte del valiente Uzi Voy a esperar para ver si el Dios de Israel cumple la promesa que le hizo a su pueblo Si la cumple, me uniré a los hebreos ¡Vamos! 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 Merodak, Merodak, los dioses deben estarse ensuciando con la sangre del hebreo, ¿no te parece? Sí, majestad, y no es por presumir, pero di un solo golpe, y fue fulminante. Cuánta vanidad en un sacerdote, de hecho fue un bello golpe. Solo lamento no haber hecho lo mismo con el otro hebreo, solo espero que los dioses entiendan la decisión de... Cuidado con la lengua, Merodak, tu rey no perdonó a nadie, mucho menos a ese ser monstruoso, tu orgullo se traga a tu inteligencia. Sandor, ven a besar la mano de tu rey. A sus órdenes soberanas. Aprende algo, Merodak. Sandor, como eres el más reciente preparador de los luchadores de la corte, tu rey te ordena que traigas al monstruo hebreo para una lucha conmemorativa. ¿Esta noche, majestad? ¿No fue claro? Sí, quiero saber si el hebreo es tan bueno como aparenta. Ahora ve, ¿qué estás esperando? Sí, señor de todos los reinos. ¿Reina? ¿Eso fue prudente, mi señor? El hebreo debe estar exhausto después de todo lo que pasó. Mejor. ¿No lo crees, Merodak? ¿Quién sabe si los dioses no tendrán al final de cuentas dos hebreos en un solo día? ¡Sandor! Tenemos que hablar. Dime, papá. Tengo curiosidad, hijo, y estoy aprensivo. Cuando el rey desea alguna cosa, puede ser un problema. ¿Qué quería contigo? Como él mismo dijo, que prepare al monstruo hebreo para una lucha conmemorativa. Lo que él quiere es probar y divertirse con el sufrimiento del hebreo que sobrevivió. Nada más justo. Estamos hablando de nuestros peores enemigos, los hebreos. Que el rey se divierta con el sufrimiento de ellos. Veo, papá, que estamos en desacuerdo prácticamente en todo. Puedes estar en desacuerdo cuanto quieras, Sandor. La vida es así, hijo. Los que ganan y los que pierden. Los que ganan son felices y los que pierden sufren. Pero lo que a mí me interesa es si estás acatando las órdenes del rey. ¿Cómo no acatar? Estupendo. Continúa así, obedeciendo al rey. Una pregunta, papá. Vi que te aproximaste a una joven en la plaza. ¿Quién era? ¿Por qué te interesa? Curiosidad de hijo. ¿Alguien importante? ¿Qué avala el corazón del poderoso comandante del ejército de Jericó? No. Es una chica cualquiera. Ve a un niño de la calle acercándose a ella y pensé que la podía asaltar. Solo eso quise ayudar. Bien. Vámonos. Ay, hija mía. Pensé que ibas a ir directo a la posada. Tengo algo muy importante que hacer antes de trabajar. No tardo y termino la cena. Aprovecha y come en casa. ¿Mi papá? ¿Dónde está? Ay, está en la habitación. Fue a descansar un poco antes de comer. ¿Por qué? ¿Quieres hablar con él? Cada vez que comienzan una plática se vuelve discusión. Hija mía, por favor, nada de peleas. Vamos a intentar vivir en paz, Raab. Nada de eso, mamá. Nada de eso. Quiero saber si logras salir de la casa sin levantar las sospechas de papá. ¿Qué novedad es esa ahora? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué está sucediendo, Raab? ¿Qué es lo que pretendes? Pretendo darte una linda sorpresa, mamá. Pero tienes que confiar en mí. ¿Puedes salir sin que papá se dé cuenta de nada? Sí, claro. Entonces vamos a hacer comida. ¿Más comida? Ajá. Es lo que necesitamos. Ya sé. Es una sorpresa. Sí. Vamos. Vamos. ¿Qué pretendes, Novat? Te vi en la plaza. ¿Quieres poner a los lagartos en riesgo? Tibar casi te atrapó. ¿Por qué te arriesgaste? Tienes razón, Kalú. Fue un error haber ido a la plaza. Te pido disculpas. No quiero poner a los lagartos en peligro. Tengo a mi familia. Pero ustedes forman parte de ella. Está bien. Sabemos que no es nada fácil para ti. Vivir siempre escondido. Sin poder ayudar a mis amigos, sin ver a mi hermana, a mis padres. No sé cómo voy a vivir así. Lo sé, pero es mejor a que descubran toda la verdad. Si descubren que estás vivo, la persecución va a comenzar de nuevo. Van a querer sacrificarte. Lo que me pone más triste es saber que no hay solución. Si me quedo escondido, seré nadie. Una persona que no sirve para nada. Y si salgo, me vuelvo un banquete para los dioses. No va. Todos queríamos ayudarte. Eres de nuestra familia. Listo. Nunca más te dejaré en paz. Estoy feliz de ver que estás bien, Kemuel. Fue una sorpresa. Nunca pude haber imaginado que algo así iba a suceder. Dios actuó, y por eso Kemuel está de nuevo en casa y vivo. Quería venir antes, pero me pareció mejor dejarlo descansar un poco. Ya estoy mejor. Listo para la otra, Josué. No exageres, amigo mío. Darda dijo que estás bien, pero que necesitas reposo. Por eso me voy ahora para dejarte descansar. Pero Kemuel tenía muchas ganas de contar todo lo que sucedió, ¿verdad, querido? Sí, papá. Cuenta. Cuéntanos. Fue muy peligroso. Solo de pensar lo que mi papá pasó. Cuenta, por favor. Bueno, yo... Terminé perdiéndome en las campiñas. Estaba muy débil. Y una mujer a la que apenas le pude ver el rostro me ayudó. Pero no puedo recordar cómo fue que todo sucedió. Pero aún así estoy angustiada de pensar las cosas que pasaste. Pero ahora estoy aquí. Agradezco a Dios por haber salvado mi vida. Le pido que salve la de Tobías también. Yo estoy en casa y él es prisionero de aquellos monstruos cananeos. Entiendo su aprehensión, Kemuel. Pero ahora más que nunca, debemos confiar en que Tobías será protegido hasta que podamos rescatarlo. Con permiso. Te traje un poco de agua, Josué. ¿Aceptas? Gracias, Aruna. Bien, es mejor irme ahora. Kemuel ya se excedió bastante. Descansa. Y quédate tranquilo, amigo. En cuanto Dios me dé indicaciones, atacaremos Jericó y rescataremos a Tobías. Emoná, Josué. Emoná. ¿Puedo hablar contigo, Makir? Rune. Qué susto. ¿Me estabas esperando? ¿Qué es lo que quieres? Ya te dije. Quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre tú y tu curiosidad. ¿Recuerdas el día del duelo con Eru? Parece que estabas más interesado de lo que deberías en mí y en Libana. Pues, sinceramente, no esperaba este comportamiento. Vienes hasta mi casa a esta hora para decirme esta tontería. No tienes nada que hacer, Rune. Solo te voy a decir una cosa, Makir. Encárgate de tu vida y deja a Libana y a su familia en paz. Si no... Si no, ¿qué? ¡Makir! ¡Makir! Hijo, ¿eres tú? Soy yo, papá. Estoy entrando. Buenas noches. Muchas gracias, Makir. Ya necesitaba agua. Descansa un poco. La cena ya casi está lista. ¿Tienes hambre, Gael? Makir. Ven aquí, por favor. ¿Es impresión mía? ¿O estabas discutiendo con alguien afuera? ¿Yo? No, papá. Oí bien, Makir. Estabas hablando con alguien. Por la voz me pareció que era Rune de la tribu Benjamín. ¿No es cierto? ¿No está comprometido con la hija de Elidad? ¿Libana? ¿Qué tengo que ver con eso, papá? Espero que nada. Realmente, Makir. Espero que no tengas nada que ver con esto. Esa chica es de otra tribu. Y está comprometida. ¿Está claro, Hebreo? Tu vida ahora se resume a una sucesión de luchas. ¿Estás seguro de eso, rey mío? Velo con tus ojos. En cada lucha, el premio principal será tu vida. ¿Entendiste, Hebreo? Vamos a oír. Vamos a oír lo que tiene que decir. Me vas a morder, perro Hebreo. Excelente. Excelente. Oye bien, monstruo. Si pierdes una lucha, una sola que sea, morirás al instante. Por lo tanto, es mejor mostrar las ganas de vivir y la fuerza que exhibiste en la calle contra mis soldados. Entonces, ¿listo para luchar contra tu muerte? ¡Que traigan al contrincante del Hebreo! ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Si! ¡Si! ¿Qué están esperando? ¡Luchen, cobardes! Hebreo, si tienes apego a tu vida, levántate y lucha. Mi señor Josué, casi no comiste nada. ¿No te gustó la comida? ¿Puedo preparar otra? No es necesario, Eloy. Todo está bien. Soy yo quien no tiene hambre. No se puede, señor. Un hombre fuerte, guerrero, tiene que alimentarse. Y hay más, mi señor. Pronto será un hombre casado, padre de familia. Eloy, Eloy. Tiene que cuidarse. Eloy. Disculpa que insiste en esto, pero te pido que no pienses ni digas nada de ese asunto. Mi relación con Aruna debe permanecer en secreto, porque hay muchas cuestiones en juego. Hoy fue un día muy duro para Israel. Tenemos muchos motivos para agradecer a Dios, porque Kemuel fue encontrado y traído de regreso con su familia. No se preocupe, señor. No saldrá una palabra sobre ese asunto. Puede confiar en mí. Y esta noche haré mi oración pidiendo protección para los hebreos. Gracias por la discreción, Eloy. Es mi obligación, señor. Pero estoy tan feliz de que haya encontrado una buena joven. No podría haber escogido a alguien mejor que Aruna. Usted sabe que mi esposa es la mejor amiga de ella. ¿Lo sabe? Sí, Eloy. Por eso una vez más te pido que guardes el secreto hasta de tu esposa. ¿Eres capaz de eso? No lo dude, mi señor. No lo dude. No, no. Tú moriste. No. Esto no puede estar sucediendo. ¿Qué quieres de mí? Hice lo que te prometí. Crié a tu hija. Nuestra. Nuestra hija. No quería que fuera así. Pero fue... Fue lo que pude hacer. Hice todo lo que pude. Yo... Yo... Me vas a matar, Yana. ¿Sí? ¡No! ¿Qué pasa, Kemuel? ¿Qué pasa? La mujer... ¿Qué mujer? La mujer que me ayudó. La mujer que me salvó en el desierto. Creo... Creo que es la mamá de Aruna. ¿Yana? Yana. Samara. ¿Oíste? ¿Oíste el grito? Aruna, no molestes. Déjame dormir. Creo que fue tío Kemuel. ¿Enloqueciste? Solo eso puede ser. No, mira, también pensé que estaba loco. Pero ahora no. Ahora no. Pero ya no sé nada más. Pero creo que era ella, ¿sí? Era Yana. Yana no puede estar viva. ¡Ella está muerta! ¿Quién? ¿Quién está muerta? ¡Aaah! 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 Inútiles. Estúpidos. ¿Están viendo que están luchando como si fueran dos jovencitas? ¿Eh? ¡Quiero sangre! ¡Sangre! Ese hebreo no sirve para nada. Esta vez te equivocaste, rey mío. Ese era solo apariencia. Hubiera sido mejor haberlo sacrificado junto con el otro. ¡Aaah! 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 Todos ustedes, hebreos, son iguales. Todos ustedes, hablan mucho, cuentan historias locas, ríos que se abren, mares que se secan. Pero a la hora de la lucha, son cobardes. Son fuertes con la lengua, pero luchan como mujeres. Son débiles, cobardes, inútiles. Toma, infeliz. Mata a ese inútil. Mátalo junto a ese otro animal hebreo que sacrificamos. ¡Mátalo! ¿Habla, tío? ¿Quién murió? Nadie que te interese. Era solo lo que me faltaba. Ya no existe privacidad en esta casa. Disculpa, tía, no tenía intenciones de... ¿Oíste nuestra conversación? Además de ser una carga, ahora eres chismosa. ¿No te avergüenzas, Aruna, por faltar el respeto a las personas que te abrigaron? ¿Dónde se ha visto una cosa de estas? Perdón, tía. Jamás haría tal cosa. Estoy muy agradecida por todo lo que hicieron por mí. Mi intención era ayudar. Oí el grito de tío Kemuel y vine a ofrecer ayuda. ¡Entrometida! ¡Eso eres! ¡Nadie te pidió que vinieras! ¡Básale ya! ¡Basta! Aruna solo quiere ayudar. ¡Cuánta molestia, Dios mío! Esa agua es para mí, Aruna. Gracias. Esta agua ya la necesitaba. Ya está todo bien. Ahora puedes regresar a la cama. Tuve un mal sueño con una persona del pasado. Una persona que no conociste y ya murió hace años. Entiendo, tío. Espero que puedas volver a dormir en paz ahora. Gracias, ya. Ya estoy mejor. Creo que ahora me voy a dormir. Voy a dormir tranquilamente. Gracias, Aruna. Por favor, puedes regresar a dormir ahora. Si me necesitan, me llaman. Buenas noches, tío Kemuel. Buenas noches, tía Leia. Buenas noches, Aruna. ¿Qué fue lo que sucedió? No fue nada, Samara. Todo está bien. Puedes volver a dormir. ¿Quién será esa persona del pasado? ¿Por qué mi tío tuvo una pesadilla con ella? ¿Viste el atremimiento de esa atolondrada metiéndose donde no la llaman? Ahora voy a tener que estar midiendo mis palabras, teniendo cuidado de lo que digo y dejo de decir dentro de mi propia casa. Esto es absurdo, Kemuel. ¿Y todo por qué? Porque me veo obligada a soportar a esa bastarda. Por nuestra familia. Por ti. Leia, por favor. No me gusta cómo te refieres a Aruna de esa manera. Y a mí no me gustan muchas cosas y las tengo que soportar, Kemuel. Por lo tanto, no me vengas con sermones. Y nunca más repitas la insensatez de esta noche. No quiero oír el nombre de Yana. Mucho menos pensar que esa mujercita astuta puede estar viva. Pero la mujer que me ayudó parecía ser ella. ¡Imposible! ¡Yana murió! ¡Hace tantos años que ni sus huesos deben haber quedado! ¿Cómo puedes estar tan segura de que Yana murió? Yo... Bueno, porque sí. Yana no puede estar viva. Leia, ¿hiciste algo contra Yana? Kemuel, ¿cómo te atreves a dudar de mi integridad? Soy tu esposa. Mamá de tus hijos. ¡Respétame! Disculpa, Leia. Yo no quise ofenderte. Pues lo hiciste. Esta conversación ya fue demasiado lejos. Ya debemos dormir. Ya es tarde. Estoy muy cansada. Buenas noches, Leia. Leia debe estar tranquila con el regreso de Kemuel. Pobre. Si yo estuviera en su lugar, no sabría qué hacer. Perdió a Eliever y ahora Tobías fue capturado. Tobías es fuerte. Él va a resistir hasta que podamos entrar a Jericó. Eso espero. Salmón, Malaquías ayudó en la búsqueda. Sí, ¿por qué la pregunta? Por nada. Participaron en una misión tan importante juntos. Es el tipo de lazo que se queda para siempre. No lo sé. Malaquías no parece ser exactamente el soldado que yo pensaba. No hables así. Malaquías es tu amigo. Está muy agradecido por todo lo que hiciste por él. Nunca va a olvidar el hecho de que le salvaste la vida. ¿Cómo sabes eso? Él mismo me lo dijo. ¿Ah? No sabía que Malaquías y tú intercambiaban confidencias. No fue gran cosa. No intercambiamos confidencias. Solo fue una conversación común. ¿Por qué veo celos en mi novio? No, claro que no. Respuesta equivocada. Salmón, claro que sientes celos. Entiendo de lo que habla Salmón. Los celos son cosas de mujer. El hombre que es hombre confía siempre seguro de que la joven que escogió nunca va a ver a otro. Por lo que yo recuerdo, morías de celos por mamá. Bueno, sea como sea, te lo agradezco, Jessica. ¿Por qué? Por haber sido franca conmigo sobre la visita de Malaquías. Siempre seré honesta contigo, querido. Siempre. Esta comida es buena. Casi es mejor que la de Salmón. Por lo menos que Muel regresó a casa. Ese ya es motivo de alegría. Pero Tobías continúa en manos de los cananeos. Imagino cómo debe sentirse la familia. Yo haría un entierro. Simbólico, claro. Porque ni el cuerpo lo tendrá la familia. Mamá, por favor, no digas eso. Debemos tener esperanza. ¿Qué esperanza? Con esos bárbaros sedientos de sangre, teniéndonos a los hebreos como sus peores enemigos. Eso no es esperanza, es pura fantasía. De cualquier forma no vas a ir por ahí diciendo esas barbaridades, Mara. Por más que tengan fundamentos, pueden llegar a los oídos de Kemuel y Leia y van a sufrir aún más. Está bien. Si quieren engañarse, que se engañen. Shalom aleichem. Shalom, Eloy. Llega hasta tiempo. Ven a comer algo. No, gracias. Ya comí con Josué. Cómo me gusta ver a mi familia así, reunida, cenando, conversando en una noche tan agradable como esta. Noche agradable. Con los enemigos, con uno de nosotros. Con la guerra golpeando nuestras puertas, llenos de inseguridad y con preocupaciones. La noche puede ser todo menos agradable. Suegra, vea el lado bueno de la vida. Estamos todos juntos, con salud, con comida en la mesa, con amor. ¿Eh? Nada como tener amor a nuestro lado. ¿No es así, Yona? Sí. ¿Puedo saber cuál es el motivo de tanta felicidad, Eloy? Espero que ese amor a nuestro lado sea el amor de mi hija. Porque esa euforia solo puede ser por dos cosas. ¿Dinero o mujer? ¡Mamá! ¿Qué es eso, Mara? ¿Cuál de las dos, Eloy? ¿Dinero o mujer? Dinero no es porque continúa siendo el mismo pobretón. Sirviente sin ninguna ambición de siempre. ¡Resta! Basta, Mara. Vamos a terminar nuestra cena en paz. Pues le digo, mi suegra. Mi felicidad no tiene nada que ver con dinero ni con mujer. Tiene que ver con mi familia. Los amigos. Las personas queridas. Y con permiso, que me voy a hacer mis oraciones. Entonces, aprovecha la cena. Si Eloy piensa que me engaña, está completamente equivocado. Debes estar atenta, Yona. Porque ese inútil está ocultando alguna cosa. Siento el olor cuando ese payaso está tramando alguna cosa. Imagina. Eloy merece mi total confianza, mamá. Será... El Heliom, Dios Altísimo. Señor, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escucha. Oye la voz de tu siervo. En agradecimiento porque Josué y Aruna estarán juntos. Y que Kemuel sea feliz al lado de su familia. ¿Estás eufórico por causa de Kemuel? Claro, Yona. Un hebreo regresa a su familia y es motivo de alegría. Pero me pareces demasiado emocionado. ¿No me estás escondiendo alguna cosa? Mi mamá está segura de que tienes un secreto involucrado. ¿Qué podría estar escondiendo, Yona? Si voy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, mi vida siempre es la misma rutina. Y tu mamá, tu mamá nunca me quiso. Eso es verdad. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a lavar y me iré directo a la cama contigo. Mi linda esposa. El matrimonio, Yona, ¿no es una bendición? Tobías, mientras existe vida y esperanza, lograste lo imposible. ¿Qué sentiste cuando enfrentaste y venciste a tantos soldados al mismo tiempo? ¡Furia! Mi fuerza se multiplicó. Reventé las cuerdas y derrumbé al que se puso frente a mí como si fueran muñecos de barro. Recuerda eso siempre, Tobías. Cultiva tu poder con mucho cuidado, con mucha atención. Es la llave para que sobrevivas, Angérico. Entonces toma eso que sientes y miéntelo en tus puños y vas a doblar tu fuerza. Te estás esperando, infeliz. Acaba de una vez con la vida de ese salvaje. Manda ese remedo de hombre muy lejos de mi palacio. Entierra la espada de una vez. Corte el cuello de ese hebreo maldito. Saca a este inmundo del mundo de los vivos. Manda al miserable de nuevo a la oscuridad de donde vino y a donde todos los hebreos irán. ¡Espléndido, monstruo! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Muy bien, monstruo! ¡Muy bien! Ahora lo entiendes, Sándor. Porque adoro tanto las luchas. Porque no existe mayor diversión en este mundo que ver a un hombre luchando por su propia vida. Si su majestad piensa así, ahora es nuestro turno de luchar por nuestras vidas. ¿De qué estás hablando? ¿Quieren sangre? ¡Entonces vengan! ¡Vengan todos ustedes! ¡Vengan todos ustedes! ¡Vengan todos ustedes! ¡Vengan todos ustedes! ¡No soporto! Tengo en la cabeza la cena de la casa. Eso me alimenta. Come bastante el lagartito. Vamos a salir de esta, ¿verdad, Kalú? Lo haremos. Ese día llegará pronto. Y vamos a comer cinco veces ese día. Y esta casucha va a estar llena hasta el techo de comida. Como un árbol grande para que te acerques y la tomes, ¿sí, lagartito? Sí, ese día llega. ¡Ese día ya llegó, lagartos pegajosos! ¡Rab, mamá! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Déjame apretarte bastante para tener que recordar después! ¡Déjame apretarte hasta el fin del mundo! ¿Me dejas? Te dejo, pero el mundo no se va a acabar. ¡Hijo mío! Señorita, ¿esto es comida? Así es, mi amor. ¿Quieres comer? Ajá. ¿Quién más quiere comer? Sí, yo, yo, yo. ¡Ay, para todo el mundo! Esperen. Vamos a colocarla en medio. Vamos a repartir. Calma, calma. Vamos a darle comida a todo el mundo, ¿sí? ¿Quién quiere un pedazo de pan? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Preséntate! ¡Preséntate y enfréntame! ¿El gigante? ¡El gigante! ¡Mi! ¡El gigante! ¡El gigante! ¡El gigante! ¿Viste cómo reaccionó el gran guerrero Adniel? Debe seguir corriendo hasta ahora. Ese ataque fue muy inesperado, muy peligroso, hija mía. Imagínate si hubiera sido en mayor número, hubiera sido una tragedia. Qué bueno que Rune estaba allá para proteger a tu papá, ¿no es cierto? ¿Cómo es importante tener un hombre de verdad para protegernos? Estoy muy feliz de saber que Rune y tú se van a casar. Eso me tranquiliza mucho. Es muy importante tener un hombre para protegerte, hija mía. ¿No te parece? Claro, mamá. Lo creo. Ya quiero que sea el día que Rune y tú se casen. Cuando me den nietos. Ese será el día más feliz de mi vida. No veo la hora. Espero que tengan muchos hijos y pronto. Alidad le va a gustar tener niños nuevamente corriendo por la casa. ¿No te parece, hija mía? Sí, eso creo. Mamá, voy afuera, ¿sí? ¿Afuera? ¿A qué? ¿Qué pasó? Nada. Necesito tomar aire. No tardo. Te extraño mucho. Tu boca. Toda tú. Máquil, mis padres notarán mi ausencia en breve. Es peligroso. No puedo esconder lo que siento por ti. Me gustaría que todos supieran cuánto te quiero, cuánto te amo. Hasta tus papás. Por lo menos esta agonía tendría fin. ¿Estás loco? Jamás nos perdonarían. Están a punto de descubrirlo. Tu novio ya sabe todo. Basta, Máquil. Runa descubrió todo sobre nosotros. Habla, Máquil. Si aún no lo sabe, está muy desconfiado. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Él me buscó. Me pidió alejarme de ti como si eso fuera posible. Dios, ¿qué voy a hacer? Hay más. No lo dijo con todas las letras, pero me amenazó si no hago lo que me pidió. Solo hay una forma, Libana. Tengo que librarme de Rune. ¿Qué vas a hacer, Máquil? ¿Estás diciendo que vas a matar a Rune? ¿Es eso? Recuerda esa regla de oro. Primero tenemos que dar para después recibir. Da lo mejor para Janiel. Cocina, limpia, dale cariño con mucho gusto. Aprecia lo que es y hace. Aunque no te retribuya o reconozca en el primer momento, con el tiempo se dará cuenta que eres atenta y se sentirá en deuda contigo. Entonces comenzará a tratarte con el mismo cariño que tú lo tratas. Ya está todo listo, mi querido. Ya te voy a servir a ti y a los niños. Hice todo con mucho cariño. Quiero verlos fuertes y felices. Y mira esto, tu asado favorito. Lo hice pensando en ti. ¿Janiel? 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 ¿Qué pasó, mujer? La cena ya está en la mesa. ¿No vas a comer? Hoy no. Perdí el hambre. ¿Qué? El irresponsable de Máquil me hizo perder el hambre. Perdí completamente el apetito. Pero... Nunca perdiste el hambre, yo... Tienes que ayudar más con ese joven, Kilsa. Si lo vigilaras bien, tal vez Máquil no haría tantas tonterías. ¿Pero qué fue lo que hizo, Janiel? Olvídalo. Si no pudiste impedirlo, no creo que puedas ayudar. ¿Qué fue lo que hiciste de especial hoy? ¿Qué? No sé por qué, pero estás más fuerte... como con más garbo. ¿Yo? ¿Eso crees? Claro. Ya sabes cuánto te admiro, ¿no? Soy privilegiada por casarme... por casarme con un hombre que es un líder como tú. Yo... creo que nunca te dije eso, pero... quiero que sepas... que tu encanto... tu presencia... nunca pasó desapercibida por mí. Yo... yo... tengo que ir a dormir. Estoy muy cansado. Pero... quédate, por favor. No, no, yo... tengo la cabeza llena de preocupaciones. Yo... tengo que descansar. ¿Pero no vas a probar el asado? ¡Estás sorda, mujer! ¿No te dije que perdí el apetito? Parece que nadie me oye en esta casa. Un líder tribal merece más respeto. Dios mío... dame más sabiduría y paciencia. Seguir los consejos de Inés es cada día más difícil. ¿Por qué no comes? ¿No te gustó mi comida? Tienes que comer más para ser fuerte como tus amigos. Voy a explotar. Nada de eso. Lo extraño, Rab. Patear las piedras en la calle. Nadar en el arroyo. Ahora solo estoy aquí dentro preso. Tienes que ser firme, Novak. Pronto se olvidarán de ti. De nosotros. Y cuando los hebreos lleguen, ellos y los hombres crueles del palacio, todos serán olvidados. No por nosotros. Nunca. ¿Qué pasó, hermanito? ¿A dónde te llevaron tus pensamientos, eh? ¿Qué le pasó a Calú? Hueles muy bien. Es porque lavo ropa y los a todo el día. No. Es otra cosa. Tenemos que irnos, mamá. ¿Ya? Pero no he hablado con Novak. Claro. Estuviste todo el tiempo con él. Novak. Déjame apretarte un poco. Ay, cuánto te extraño. Ay, mira. Creo que gané un montón de hijos nuevos. Ya sabes cómo es papá, mamá. Se pone nervioso cuando no hay nadie en la casa. Mejor vámonos. Novak. Todos ustedes, si necesitan alguna cosa, cualquier cosa, pueden buscarnos. ¿Oyeron? Sí. Esperen, soldados. Solo cerquenlo. Vamos a atacar ahora, comandante. Ya está cansado. Los monstruos no se cansan nunca. Sandor, saca a la familia real de aquí. Vamos, majestad. La reina. ¿Dónde está la reina? Por va, él hizo 70 hijos. Esto no es humano. Ahora, Alteza, deprisa, vamos. No, Khaleesi. ¿Dónde está Khaleesi? No, Khaleesi. No, Khaleesi. No, Khaleesi. No, Khaleesi. No, Khaleesi. No, Khaleesi. ¡Gracias!